Para nuestro centro, que es un centro de escolar, la posibilidad de contar con una acreditación Erasmus está suponiendo no sólo la oportunidad de darle al alumnado la ocasión de hacer movilidades y de acoger y enviar profesorado, sino la oportunidad de transformar nuestro centro escolar, porque estamos flexibilizándonos y transformando nuestras estructuras para dar acogida a la realidad de la internacionalización con cambios en los documentos de los centros y con otras medidas que están suponiendo un cambio importante dentro de nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!